Pena, olvides, mi vida, quiero decirte que Él es puro cuento y tú perdiendo el tiempo Nena, muévete de ahí, no sigas en eso Que yo sí te quiero Tú sabes que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo estoy pa' ti Voltea y ponte pa' mí, pa' mí, pa' mí Ponte pa' mí Si tú sabes que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo estoy pa' ti Deja que pruebes mi beso Que yo te llevo un viaje sin regreso Dame tu código de acceso Eso, eso Y déjame todo el proceso Voy a llevarte todos tus excesos Eso es lo mío, yo me encargo de eso Eso, eso Tú sabes que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo estoy pa' ti Deja que me oiga Ese movimiento me está enloqueciendo Siento que por dentro me voy a quemar Lo que estoy sintiendo, tú lo estás sintiendo Seguirá creciendo y no se puede evitar Tú serás mía, mía completa Quiero tenerte de los pies la cabeza Yo seré tuyo, solo tuyo Todo lo que me pidas te daré Él es puro cuento y tú perdiendo el tiempo Nena, muévete de ahí No sigas en eso, que yo sí te quiero Tú sabes que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo estoy pa' ti Voltea y ponte pa' mí, pa' mí, pa' mí Ponte pa' mí Si tú sabes que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo estoy pa' ti Deja que pruebes mi beso Que yo te llevo un viaje sin regreso Dame tu código de acceso Eso, eso Y déjame todo el proceso Voy a llevarte todos tus excesos Eso es lo mío, yo me encargo de eso Eso, eso Tú eres mía sin aviso Y mejor pido por lo que permiso Ponte pa' mí, casi fue que Dios lo quiso Me tienes loco y hasta me pongo rojizo Cuando te veo dándole la disco hasta el piso Ey, sé que no quieres compromiso Pero si deseas me convierto en tu guiso Te contrato, tú tienes los requisitos Y yo sigo pa'lante, bebé, yo no me quito Ey, y cuando como repito Y sé que enamorarse en estos tiempos es un mito Ey, pero es porque hasta confrito Las ganas me devoran Dale mami que no veo la hora Ese cuerpo a mí me descontrola Hola, hola Las ganas me devoran Dale mami que no veo la hora Ese cuerpo a mí me descontrola Hola, hola Tú sabes que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo estoy pa' ti Volte ahí, ponte pa' mí, pa' mí, pa' mí Ponte pa' mí Ey, ey, ey Tú sabes que yo estoy pa' ti, pa' ti, pa' ti Yo estoy pa' ti Deja que pruebes mis besos Que yo te llevo un viaje sin regreso Dame tu código de acceso Eso, eso Y déjame todo el proceso Voy a llevarte a todos tus excesos Eso es lo mío, yo me encargo de eso Eso, eso Él es puro cuento y tú perdiendo el tiempo De nada en ponte pa' mí